Los pelos Pues aquí hemos estado a reescribir el guión de Sultanas Dream que es un proyecto de película de animación que va a ser dirigida por Isabel está inspirado en un cuento de ciencia ficción, feminista utópico-positivista está escrito por una escritora de Bengala en 1905 y la película va de una directora española que está intentando encontrar la clave para realizar una versión actualizada de aquella película en el mundo contemporáneo A muy corto plazo necesitábamos un espacio de trabajo donde poder hablar y comentar y y hablar en voz alta y releer el guión y esto ha sido en pleno mes de agosto bueno, para nosotros esto ha sido pues eso, la diferencia de poderlo hacer y no poderlo hacer Me ha parecido un proyecto súper actual a nivel de feminismo y sobre todo a nivel de desestructurar como el discurso más intelectual del feminismo para volverlo mucho más poético que es como trabaja Isabel no? 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 no?